Porque me quiero, me cuido. Este fue el tema con el cual se llevó a cabo el foro de testimonios denominado Todos contra el Cáncer, que se desarrolló este martes 25 en las instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac y que estuvo encabezado por el alcalde Juan Manuel Estrada Medina. En el evento se invitó a la población a hacer conciencia de la importancia de prevenir, cuidar y atender a tiempo esta terrible enfermedad y que muchas veces es mortal por naturaleza. Así que con la premisa de hacer llegar información de prevención sobre el cáncer de mama y efectuar revisiones en las mujeres, el Gobierno de la Piedad, a través del Instituto Municipal de la Mujer, ha dado seguimiento puntual a las acciones que emprendió desde el pasado mes de agosto, esto en favor de las mujeres piedadenses, en donde a la fecha se han atendido a 86 mujeres en el módulo instalado de manera permanente en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer y en caso de existir alguna anomalía se canaliza la brevedad a las instalaciones de salud correspondiente. Durante el acto, la psicóloga Judith Elvira Martínez Verdusco impartió la plática denominada Porque me amo, me cuido, donde compartió su historia de vida, esto en relación al cáncer. Mi padre murió hace tres años, murió de cáncer en mejilla. Yo estoy aquí sumamente conmovida, sumamente conectada con todo mi sentir, cuando en el momento en el que me hacen la invitación para compartirles, no mis conocimientos, no mi experiencia laboral, sino lo que yo he vivido en mi experiencia de vida. La verdad es que fue algo muy fuerte, internamente quería decir que no, con honestidad, porque no es fácil el abrir tu corazón y mucho menos como psicóloga el compartir tu experiencia de vida porque dicen por ahí que los psicólogos no debemos hablar de nuestra vida pero en este caso, como es mía, yo quiero compartírtela. Hace nueve años muere mi madre de cáncer de páncreas. No lo he experimentado, sé que estoy muy expuesta a vivirlo. Asimismo, se proyectó un video con testimonio de tres guerreras y luchadoras constantes del cáncer, así como de la hija de una mujer que ha fallecido por esta enfermedad. Fue muy difícil, realmente era una familia muy cercana, pero cuando pasó esto, a pesar de que todos estábamos en diferentes partes, nos unió y tratamos de apoyar más a mi madre. Hola, mi nombre es Joxon Atafoya Montes y en el 2014 me detectaron reducirme, me lo ideó. El cáncer para mí es un parqueaguas en la vida porque antes no le tenía sentido a la vida. Mi nombre es María del Rosario Tellez Hernández, cuento con 57 años de edad y me gusta que me digan Chaya. Soy una sobreviviente de cáncer serocotelino. A los 33 años me fue detectado. En ese tiempo decían que era una edad muy joven. Ahorita, para estos tiempos, podemos ver que ya hay mujeres más jóvenes que están padeciendo este problema. Testimonios que tocaron las fibras más sensibles de los asistentes y al finalizar se les entregó un reconocimiento por parte del gobierno municipal a María del Rosario Tellez Hernández, María Elvira Torres Rizo, Xochitl Granados Rueda y Roxana Atafoya Montes, quienes se mantienen firmes en su lucha contra el cáncer. La Dirección de Ecología trabaja en limpieza y preservación de especies en el Cerro Grande. Para nosotros es un gusto tener la oportunidad de compartir las actividades a las que nos evocamos para sumar esfuerzos para el mejoramiento del medio urbano. Y es muy importante comentarte que en pasadas semanas hemos estado de manera muy activa con el equipo de trabajo de la Coordinación de Ecología, en su parte operativa y en la parte de vigilancia, teniendo visitas frecuentes al Cerro Grande, con la intención de identificar áreas donde a consideración de nosotros necesiten reforestación. Esto con la intención de prevalecer y mantener de buena forma el entorno del cerro, toda vez que sabemos que de a poco por cuestiones de erosión, por cuestiones del desempeño de actividades deportivas de diferentes grupos, ha existido inconvenientes para que los árboles que ahí se proliferan puedan encontrar su hábitat idóneo para poder reproducirse. Es así que hubo una iniciativa muy interesante donde con todo el equipo de trabajo subimos caminando prácticamente todo el cerro para poder identificar los diferentes problemas. Y es ahí donde nos damos cuenta que este problema también recurrente de la tierra famosa que venden para las macetas, pues está ocasionando graves daños. A lo mejor no ahorita de manera alarmante, pero sí creemos que si no lo regulamos y si no nos ponemos manos a la obra pudiera traer consecuencias muy negativas. Asimismo, se busca reproducir especies propias de este emblemático lugar piedadense. El Cerro Grande cuenta con una diversidad importante de especies nativas de la región, así como dos especies endémicas que por ahí nos establecía el Instituto Nacional de Ecología, entre ellos la estelinga Pietatis y la verbácea Pietatis, en sus nombres técnicos, se tienen identificadas. La intención es proliferar el bosque de encinos en su parte alta. Tenemos que tomar en cuenta que prácticamente hasta la parte alta, digamos la cima, son 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo cual, pues la verdad, si lo notamos de manera física y geográfica, es una isla vegetal, lo que es el Cerro Grande, toda vez que no pertenece a una cordillera, no está en una cadena montañosa ni en una cordillera, por eso tiene peculiaridades en su vegetación y en su fauna. La Agencia Ford de la Piedad presenta para ti la información de la región. Gracias a la gestión del alcalde Daniel Zárate Estrada, se logró la autorización de 10 millones de pesos correspondientes a los programas regionales para la ejecución de dos obras importantes en el municipio de Numarán. Una de ellas, la terminación de la segunda etapa del acceso principal a la comunidad de la Cañada de Ramírez, a base de concreto asfáltico y con una inversión de 4.9 millones de pesos, así como la rehabilitación a base de carpeta asfáltica del camino de acceso a la comunidad de Nuevo Morelos, esto con una inversión superior a los 5 millones de pesos. Cabe mencionar que dicho recurso se estará aplicando en las próximas semanas, el cual forma parte de los históricos 70 millones de pesos que se ejercerán en este 2016 en el municipio, a través de diversas obras en beneficio de cientos de familias, esto con el objetivo de mejorar la infraestructura, tanto en la cabecera como en cada una de sus comunidades. El gobierno municipal de Numarán informa a los ciudadanos que durante estos últimos días del mes de octubre se estará aplicando hasta un 80% de descuento en multas y recargos sobre el pago del predial, esto dado a conocer a través de la oficina recaudadora, la cual informó además que durante los próximos meses de noviembre y diciembre el descuento será solo del 50%. Es así que el ayuntamiento de Numarán invita a todos los numarenses a acudir y mantenerse al corriente de sus pagos de predial. El ayuntamiento de Penjamillo, encabezado por el presidente municipal José Leiva Duarte, a través del director de la Juventud de Penjamillo, el licenciado José Leiva López, acudió el pasado día 23 de octubre a la comunidad de Ansihuacuaro con el fin de seguir promoviendo actividades sanas en pro de la juventud, apoyando a los jóvenes deportistas en las diferentes disciplinas que practican en mencionada comunidad y a sus alrededores. Se inauguró el programa Ahórrate una Luz, esto en el municipio de Llurécuaro, encabezado por el presidente municipal, el licenciado Marco Antonio González Jiménez, y el licenciado Osvaldo Saldaña Sevilla, enlace de Ahórrate una Luz en el estado de Michoacán, acompañados por Rosendo Corona, jefe de almacén Diconza en Angamacutirón. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde, se entregaron un total de 548 paquetes de focos ahorradores, los cuales contenían un total de 5 piezas tipo espiral cada uno. Estos con un valor comercial de 250 pesos, dando una inversión total de 137 mil pesos por parte de la federación a través de la CENER, de la FIDE y de Diconza. Cabe destacar que estos paquetes no tuvieron costo alguno para las familias llorecuarenses, lo único que debían presentar era alguna identificación oficial y un recibo de la luz de tarifa doméstica. Ahórrate una Luz es un programa del gobierno de la República, planeado y ejecutado por la Secretaría de Energía, la cual es operada por FIDE con el apoyo de Diconza. La agencia Ford de la Piedad trajo para ti la información de la región. El equipo de béisbol piedadense Diamantes cuenta con mucha actividad para los jóvenes. Los jóvenes aquí en Los Diamantes, ¿qué actividades han tenido? Bueno, ellos, como lo hemos platicado, tuvieron varios torneos, que fue el de la Copa Telmex, que fue el evento de charros de Jalisco, que fue partidos amistosos, ellos también han tenido sus actividades. Incluso ahora que terminamos ese torneo, tenemos un proyecto ya algo planeado para iniciar una liga infantil, donde los niños ya empiecen también a tener competencia. Que estén al pendiente de esta liga que queremos incursionar, queremos hacer dos, una segunda fuerza donde participen jugadores veteranos y donde participen jóvenes que ya no caben en la infantil por su edad. Entonces queremos incursionar en esas áreas para seguir dándole seguimiento a los niños desde los 7 hasta los 13, 14 años y sucesivamente que todas las categorías jueguen y practiquen este bonito deporte que es el béisbol. Y Cadmila Piedad ya inició con la preparación de sus cursos del próximo enero 2017. Estamos preparándonos para que a mitad del mes de noviembre puedan ya acudir a inscribirse a los cursos del primer cuatrimestre del 2017. Nuestros maestros están trabajando ya ahorita en la programación y a mediados del mes de noviembre, como les digo, estaremos en condiciones de decirles cuáles son los cursos que van a impartir nuestros instructores y bueno, para que ya vayan a inscribirse y aparten su lugar, porque tenemos algunas especialidades donde luego nos da ya mucha pena decir que ya no hay lugar, porque los grupos son reducidos, porque la capacitación es casi personalizada. Así que los invitamos a que estén al pendiente de cuando iniciamos las inscripciones del cuatrimestre, enero-abril del 2017 y agradecer a VIDEA Plataforma esta gran oportunidad que nos da de llegar a la población de la Piedad y de la región. La Secretaría de Pueblos Indígenas, por sus siglas SPI, acompañará a las comunidades en la atención y seguimiento de sus demandas, hasta que éstas se conviertan en acciones de gobierno. Esto aseguró el titular de la dependencia estatal, Martín García Avilés, esto al reunirse con autoridades comunitarias y representantes del Consejo Regional Purépecha. El funcionario estatal se comprometió a regresar a la zona lacustre las veces que sea necesario, porque ese será su sello más distintivo al frente de la dependencia, que se fortalecerá para cumplir su misión de servicio. Horas antes, el secretario estuvo en la comunidad de Nicolás Romero, municipio de Zitácuaro, en donde aseveró a Mazahuas y Otomíes del Oriente Michoacano, que sus demandas serán nuestros reclamos, porque la SPI tiene el mandato de ley de articular políticas y acciones de las dependencias estatales y de coordinarse con las federales para atenderlas. A las autoridades civiles y agrarias, tanto del Oriente como de la zona lacustre, les dejó en claro que el compromiso de la administración que encabeza el gobernador Silván Aureoles Conejo será el de fortalecer a la SPI y su relación y su relación con los indígenas michoacanos. Gracias por ver el video.